Mira este hermoso lugar lleno de tulipanes. Es impresionante. Es un regalo para los ojos. Es el color naranja con rojo hermoso. Mira estos color fucsia. Acá es cuando ya han abierto. Esos rojos del fondo. Y ahora te muestro unos amarillos que te vas a quedar impresionadísimo. Mira que hermosos. Amarillos, rojos, morados. Allá al fondo hay unos rojos con amarillo. Hermosos. Bueno, otro videíto más de este lugar espectacular. Espero que te suscribas. Espero que lo compartas. Y si te gustó que pongas manito para arriba. Auf Wiedersehen.